¡Suscríbete al canal! Es el caso de Jorge Luis Pinto también, ¿no? O sea, la estrella hace 15 días y ahora que lo han echado de Costa Rica, porque lo han terminado prácticamente echando de Costa Rica, por lo que ha dicho que Lornavas, que le tocaba la puerta, se metía al cuarto y que le dijo, profesor, usted nunca más ingrese a mi cuarto. O sea, no todos los jugadores y todos los planteles pueden soportar algún tipo de manejo. Pero se subordinaron en pro del objetivo y mira lo que hizo Costa Rica. Y ahora a Huanchope lo quieren matar en Costa Rica. Costa Rica está dividida. Hay una guerra civil. Lo amenazan de muerte a Huanchope permanentemente en las redes sociales. Pese a haber sido figura en un mundial. Sí, pero todos le atribuyen a él la salida de Pinto de Costa Rica. O sea, por un lado están los 30 integrantes del plantel que no lo quieren a Pinto, incluido su asistente colombiano que le había llevado, que está en El Salvador, Marín, mientras que toda la población quiere que regrese Pinto. El argumento ha sido la personalidad de Pinto y la disciplina excesiva que estaba tratando de imponer en el equipo tico. Que a veces viene bien. ¿Tú crees que le haría Pinto acá en el Perú? Yo creo que sí. ¿Con la selección peruana? Yo pienso que sí. Lo entrevistamos en la radio el lunes y me dijiste en el corto comercial que tú crees que no. No, no, no. Que hay que respetar el proceso de Benguechea. Sí, pero no, perdón. Tú me has preguntado. ¿Tú crees que Pinto le haría? Sí, efectivamente, Pinto le haría. Pero ahora está trabajando Benguechea y hay que respetar lo que está haciendo Benguechea. Muy bien, bueno. Ayer, hoy y siempre, contigo Perú en Triatron, celebramos con orgullo el ser peruanos y nos comprometemos a seguir haciendo patria con la misma pasión y entrega de siempre. Visítanos en nuestras nuevas tiendas del Centro Comercial Real Plaza Salaberry y Jockey Plaza Segundo Nivel. Triatron Esport, todos los deportes, todas las marcas. Un abrazo a Ricardo Serrón, que estuvo de cumpleaños. Abrazo. Es un chivolo, va a ser 35. ¿Qué ha cumplido? Y sin tintana, sin tintana. Así es. Muy bien, James Rodríguez. Ya lo han presentado, se conoció a la esposa, a mí me parece guapísima, sin embargo, han estado criticando la belleza de la chica Ospina. A mí me parece linda. A mí también me gusta. Dicen que no, que no tiene el glamour de la esposa de Beckham, que tiene que ser como la Irina Jai de Cristiano Ronaldo. Me parece bellísima realmente la colombiana. ¿Qué pasa en España? Esta es la historia jamás contada de James Rodríguez. El padre lo abandonó, era futbolista, siempre le dedica los goles al padrastro. Conocimos a la madre, James Rodríguez, el 10 del Real Madrid de España. Yo quiero ser profesional, profesional. Y llega James como un delantero de los de antes. ¡Chica Rodríguez! ¡Rodríguez! Salomé, tirás un beso. Ay, gracias, mi amor. Otro beso. Ay, qué rico, te amo. Ojalá que se me dé la oportunidad de salir de acá, al fútbol europeo. Y ojalá que Dios me dé la oportunidad de estar allá y de mostrarme a nivel mundial. Es un sueño hecho realidad. ¡A la Madrid! Era un 24 de enero del 2004. La televisión colombiana llegaba al ponifútbol. La final entre Deportivo Cali y la Academia Tulimense. ¡Ojo a la potencia del talentoso, del niño crack James Rodríguez! ¡Mire la pelota, primer palo! ¡Hizo pelota que hacía una curva, buscaba la vía de gol! ¡Ojo! Va cobrando James Rodríguez, tiró el marco. ¡Tirazo! Talentosos, muy técnicos. La gana James, la va tomando, la pisó, jugó. Hoy, desde la cúspide, no olvida ningún capítulo de su vida. Su padre, Wilson James Rodríguez, era un promisorio futbolista. Seleccionado juvenil en el 86, jugó en el DIM, Tolima y Cúcuta. Pero su afición al alcohol no solo lo alejó de las canchas. A los tres años, James fue abandonado por su padre. La convivencia con su mamá, Pilar Rubio, se había vuelto un tormento. Cuando hay que criticárselo, se le critica. Que dejó secuelas en el tímido niño con problemas de tartamudez. Yo quiero ser el propio profesional. ¿Con qué equipo? Primero empezar con Tolima y decir lo que quiera Dios. Cerca de los siete años fue su padrastro, Juan Carlos James Restrepo, quien lo llevó a la academia tolimense. Fue a mí el mejor gol de mi vida, pero también fue el que le hizo a Santa Fe, y a tiro libre. La metí en tiro de esquina. Fue un amigo, ese guantallar arquero, pasó al segundo palo. Hablamos de James Rodríguez, el virtuosismo que... Yo creo que le dedicó a mi mamá y a mis padres. Llegó a Envigado, club donde se acabó el fútbol para su padre biológico, que a esas alturas ya era prácticamente un extraño para él. Cometí errores en mi vida, pero lo reconozco. Pero no me quedo con eso. Me han dado muchos garrotes por ahí en la calle, pero yo sigo callado, porque me siento orgulloso de mi hijo, y cuando él viene, hablo con él como un incoherente. Debutó con solo 14 años. En 2007 defendió a su selección en el sudamericano y el mundial sub-17. Sí, donde también participó Raymond Manco. El peruano se perfiló como figura, y el colombiano cimentó el despegue. Banfield lo recibió a los 17 años. Sufrió de la soledad, del desprecio de un entrenador que solo lo llamaba a colombiano, y de la necedad por llamarlo James. Es James Rodríguez, un refuerzo que ha venido a jugar a Banfield. Bueno, James, antes que nada, bienvenido al fútbol argentino. Y muchas gracias por tenerme en cuenta acá. Incluso en su primer gol, no sabían cómo nombrarlo. Rodríguez te busca... El primer colombiano, Rodríguez. James Rodríguez. Un puñado de partidos en primera. El récord de ser el extranjero más joven de debutar en el fútbol argentino. Hoy, que disfruta de Ferraris y Lamborghinis, no olvida que pedían monedas a los empleados de Banfield para sus pasajes. Ni que su primer auto fue un Volkswagen Golf, que cuadraba lejos para que nadie lo vea. Ganó un título y el resto ya está en Wikipedia. Oporto, Mónaco, Mundial y Real Madrid. Se casó el 2010 con Daniel Ospino, voleibolista y hermana del arquero de la selección de fútbol a quien conoció por una fotografía. Me conocí con James por medio de una amiga que me lo presenta telefónicamente. Me dice, está cumpliendo años, felicítalo. Yo paso al teléfono sin saber quién era, lo felicito. Y bueno, creo que desde ahí comienza una linda historia. En 2013 nació su hija Salomé. Y lleva en el brazo su nombre. A ver, ¿vino? ¡Eso! ¡Tas! 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 Este gitano del fútbol y la vida se mudará la próxima semana a Madrid. Salió de Cúcuta, fue Ibagué, pasó por Envigado, incluso lo quisieron traer a Perú para el fenecido total chalaco de Ventanilla. Llegó a Buenos Aires, Oporto, Mónaco, disfrutó de Brasil y ahora toca la capital española. Aún no tiene techo y mientras eso pase, James no tendrá que preocuparse más de pedir monedas para el pasaje. ¡A la Madrid! Recontra surdo, ¿verdad? Conor lo debe utilizar la pierna derecha, por más que me dicen que el segundo gol contra Colombia es con la pierna derecha, pero ¿podrá hacerla con una sola pierna? Me acuerdo a un jugador que solamente jugaba con una pierna y que triunfó, bueno, que utilizaba una pierna, que triunfó en el Real Madrid y a hacer empujas, ¿no? Eran otras épocas, quizás, pero talento tiene de sor. La pregunta es, ¿quién va a salir en esa volante del Real Madrid para que pueda jugar James Rodríguez? Porque está Móvil, que hizo una gran campaña también en la Champions, que irá, lo iban a vender, pero no lo han vendido todavía. María ya salió. Está llegando Toni Kroos al equipo. María es más un delantero, ¿no? Carrilero. Un carrilero por la banda. GC, Xavi Alonso, Isco, ¿a quién sacarías tú? Un enigma a Ancelotti por resolver, ¿no? Muy bien, un gran liga, ¿no? Pero como dice Ancelotti, todo lo mejor que aparece en el mercado tiene que contratarlo el Real Madrid. Muy bien. Tiendas Piers, oficiador oficial de Teledeportes. Esta ocasión, Tiendas Piers se viste de rojo y blanco y te trae las mejores promociones por el mes de la patria. Con la promoción bandera de Piers, llévate hasta 60% de descuento en la segunda prenda, combinando una prenda alta con una prenda baja. Para los niños de la casa, 40% de descuento en todos los polos de niños y jovencitos. Otros obsequios patrios es el 30% de descuento en los mejores pantalones, los capris que te encantan, y también los shorts. Y como un regalo especial para todos los peruanos, Piers te trae la Feria Piers, donde encontrarás prendas con precios únicos e incomparables en las tiendas de Tarapoto, Pucalpa, Chimbote, Chiclayo, Huancayo, Chincha, Trujillo, Comas, Canto Grande y, por supuesto, la fábrica de Piers. Y no te olvides de visitar el Facebook y el Twitter oficial de Tiendas Piers y entérate de las ofertas, sorteos y superferias que te traen semana a semana. Bien, los regalos. Municipal, la pregunta es concreta, ¿en qué año debutó y campeonó? Además, en la segunda división hubo el Cholo Sotil con la camiseta gloriosa del Deportivo Municipal. ¿En qué año simplemente usted, o hubo en segunda división, y entre los que respondan bien que son millones de hinchas de Municipal, se lleva la camiseta de Murillo? ¿Y la de Real Madrid? No, no, todavía no pensé en una... ¿En qué equipo debutó James Rodríguez? Claro que sí. ¿En la primera división? En la primera división. Hacemos una pausa y venimos rápidamente con mucho más aquí en Tenedeportes. Desde Ayacucho, toda la cobertura, junto a los entidades especiales de Tenedeportes, de esta gran victoria y tigás puntero del torneo frente a Universitario de Deportes.